Juan Carlos, los doce detenidos están ya aquí en la Corte Nacional de Justicia desde las cinco y cuarenta de la tarde cuando llegaron en el bus que los trasladaba desde la unidad de flagrancia. Hasta esta hora el juez Javier de la Cadena, que es el que estará encargado del caso Purga, no ha fijado aún la hora para la audiencia de formulación de cargo. Se nos dice extraoficialmente, informalmente, que puede ser a las nueve de la noche. Hasta eso lo que hemos visto es llegar algunos abogados que están ingresando al octavo piso de la Corte Nacional, que es donde permanecen los doce detenidos. Algunos de ellos hasta este momento ni siquiera han logrado contratar un abogado privado para que les defienda en la audiencia que se va a dar en las próximas horas. En esa audiencia la fiscal Diana Salazar va a formularles cargos, es decir, va a exponer todos los elementos que tiene en contra de ellos y también pedirá al juez que les dicten medidas cautelares. Puede ser la prisión preventiva o alguna medida alternativa. La audiencia consistirá básicamente en eso, luego responderán las defensas de los doce detenidos y el juez deliberará para decidir cuál es la medida cautelar que les impone y si es que les lleva a una cárcel aquí en Quito o decidirá cuál es la cárcel a la que serán trasladados en el caso de que les dicte prisión preventiva. Hasta el momento ha llegado ya resguardo militar y policial que están alrededor de toda la calle UNP y la calle Amazonas de aquí frente a la Corte Nacional de Justicia y nosotros permaneceremos aquí en la corte y estaremos cubriendo toda la audiencia para conocer el resultado.